El cocido de este año, la verdad que ha superado todas las expectativas. Creo que ha sido el cocido, creo no, afirmo que es el cocido que ha tenido mayor asistencia. Sí que quiero llamar la atención de que aunque solamente sea para respetar el poder comer tranquilamente, que para el año que viene, que seguiremos, que por favor que nadie venga sin avisar, porque es un problema que a última hora no nos subimos a las lámparas de mirarlo. Pero bueno, aunque sea sentado sin silla de los pequeños, creo que esta vez hemos podido cumplir, pero que se pone cada día más difícil. Estamos entre pequeños y adultos, pues casi rondando las 300 personas y yo creo que merece la pena. Bueno, entonces vamos a tener unas breves palabras, vamos a tener algunos hechos de agradecimiento que solo merecen, vamos a tener el sorteo y vamos a tener también una serie de informaciones sobre lo que fue el cocido del año pasado, a que se han dedicado sus beneficios y cuál es el plan del cocido de este año. Y finalizará el turno de palabras, posiblemente muchos de vosotros no lo sabéis, pero está con nosotros, sabéis que este cocido es por Cuba y no podía faltar, porque así lo ha querido el embajador de España en Cuba que está aquí con nosotros. Bueno, me dicen que ha habido un problema diplomático y que es el embajador de Cuba en España. Bueno, he hecho esta breve introducción que solamente es para que todo el mundo prestemos un poco de atención, cedo la palabra a nuestra presidenta de la Asociación Pago de la Torriente, a Mari, que lleva ya muchos años en este empeño y que como siempre nos está animando a mantener ya viva la llama de la Paula Torriente-Bravo. Mari. Hola, buenas. Queridos amigos, llevo ocho años desde nuestro partido solidario. Ante todo, y como preámbulo, quiero agradecer a la dirección del colegio, del colegio Güero Vallejo, coño esto, su atención a nuestra asociación para que esto se hayan podido realizarse, a la empresa Cutasa, que desinteresadamente durante estos ocho años nos ha dado todos los alimentos gratuitamente. Ahí está Manuel, que el año pasado cumplió veinticinco años su empresa. Esto es porque lo lleva bien. A Lampa del colegio, que ha colaborado con nosotros. A la corporación municipal, que a lo largo de estos ocho años nos ha dado permiso para que este se desarrollara. Y a los trabajadores de la cocina, que nos han dado tan buenos cocidos, a los que les agradecemos a todos ellos su recompensa. ¡Ginger centers! ¡Ginger?? ¡Ginger.. ¡Gingerumber. ¡Gingerden.. 株炎. ¡Gingerd.. ¡Gingerden.. ¡Gingerd.. 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 Gracias. Muy buenas. Muchas gracias. A pesar de que somos cantidad de gente aquí, también tenemos cantidad de sillas vacías que por razones que no pueden venir, pero pagan su cocido. Ellos se lo pierden, nosotros ganamos un poquito más. Este año lo dedicamos de nuevo a Cuba, para un colegio de niños con dificultades psíquicas y físicas. El día que Cuba no tenga el bloqueo económico que arrastra desde hace casi 50 años, pues no será necesario que le dediquemos más cocidas. Tenemos en el corazón a Palestina y al pueblo saharaui. No los olvidamos. En estos años pasados también han sido los beneficios del cocido para ayudarles. Seguiremos haciéndolo hasta que sean pueblos soberanos. Esperamos que pronto se resuelvan sus problemas y que el último cocido que hagamos sea para poner un broche de oro a nuestros descuelos y vuestra solidaridad que se manifiesta con vuestra presencia cada año. Hoy tenemos el honor, como ha dicho Juanjo, de tener aquí al nuevo embajador de Cuba en España. Que esté entre nosotros es para que transmita la isla solidaria con otros pueblos. Que si ellos no tienen medios económicos, sí sabemos que hay médicos y maestros cubanos que se desplazan a otros países para curar y enseñar. Por eso Cuba la llevamos nosotros los españoles en nuestro corazón. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, otros años hemos hecho puntualmente, no es que sea una rutina, unos reconocimientos a las personas que han colaborado fundamentalmente en este cocido. Lo hicimos hace dos años, cuando se cumplieron seis cocidos, precisamente con la empresa Cutasa, precisamente por esa donación solidaria y gratuita de todas las viandas. Lo hicimos también con el colegio, representando también al ayuntamiento, que al fin y al cabo es un colegio municipal del exterior local. Y este año queremos hacer un reconocimiento a un grupo de gente dinámica, solidaria y que participa muy mucho, como todos los demás aquí en el Cocido. y es para la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de aquí en este colegio. Bueno, nos lo esperábamos, la verdad, siempre le dan el reconocimiento al colegio, a los directores y tal, y los pobres aquí que curramos, nunca tenemos reconocimiento, ¿no? Bueno, nosotros, como la Asociación de Madres y Padres del Colegio, y como todo el colegio, estamos profundamente orgullosos de que estéis aquí, ¿no? Hay una parte que pertenecemos al colegio, hay profesores, hay padres, hay alumnos, pero los que no sois del colegio, pues, bienvenidos. Nosotros, desde hace mucho tiempo, es verdad que hace ya ocho años que María vino y le pidió al lector de entonces si podíamos colaborar en un cocido solidario, y estuvimos todos de acuerdo, por una esencia de razón, porque si algo tiene el Buro Vallejo, por lo menos hasta ahora, creemos que con la nueva dirección, que representa a Julia, va a seguir así, es que somos un colegio participativo, donde todo el mundo tiene cabida, los alumnos, los padres y madres, los profesores y los vecinos de la zona. Pero además estamos orgullosos de que hemos conseguido que sea un colegio solidario. Y hacemos multitud de actividades dirigidas a la solidaridad, a la solidaridad con nuestros semejantes en nuestro barrio, con nuestros alumnos, ahora tenemos una campaña de recogida de alimentos para las familias más necesarias de nuestro cole, precisamente, pues, hacemos campañas para proporcionar el material escolar de aquellos niños que no tienen. Pero nunca, nunca dejamos la solidaridad con las zonas más desfavorecidas de este país. Nosotros somos una asociación de padres, con lo cual no me voy a meter en demasiado cuestión sobre el tema que hoy está destinado al Congreso, el colegio, y lo entenderéis. Yo puedo opinar una cosa, pero hay padres que opinan. Pero lo que sí que todos, todos estamos muy contentos es que sea para una escuela de Cuba. Si a alguien se le puede criticar mucho a Cuba, pero hay algo que todo el mundo, todo el mundo reconoce. Su implicación en la educación de todos y para todos, y eso desde un colegio público, desde el representante de los padres y de los madres de una educación pública, pues estamos profundamente orgullosos. Reconocemos el esfuerzo de Cuba en formar médicos, en formar maestros, en formar ingenieros, y electricistas, también forma electricistas, albañiles y tal. Eso es un ejemplo para todos. Y más a lo mejor en estos momentos para gente como nosotros, que estamos luchando por una educación que llega a todo el mundo en igualdad de oportunidades. Entonces, felicidades al embajador por esa grandiosa educación pública que tiene, y muchas gracias a vosotros. Y que el Gólogo de Ejo está abierto para todos los que quieran participar y visitarnos. Muchas gracias. Los proyectos de cooperación que con la aportación económica por parte de los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y en parte también de Arcovendas, se han podido realizar a lo largo de estos 12 años de nuestra asistencia. Y ese premio nos lo dio el día 21 de diciembre la Asociación Hispano-Palestina-Jerusalem. Este premio os lo voy a enseñar porque tiene un significado muy importante. Es una escultura plástica que cuando se ve, pues puede llamar a la belleza, puede llamar a la emoción, pero cuando se conoce la historia que hay detrás de esta escultura, pues es cuando ya se te abren las carnes y desde luego aprecias mucho más lo que ha significado. Yo llamaría a un representante de la Asociación Hispano-Palestina-Jerusalem, que está aquí, Yamil, que fue el que personalmente nos lo entregó en ese acto, en una cena, y repito, el 22 de diciembre, a que nos cuente, pues eso, en breves palabras, que fue su motivación por parte de esta asociación a entregarlo a esta asociación y el significado de esta escultura. María Javier, por favor. Hola, buenos días. Buenas tardes. Vamos a ver. La Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina-Jerusalem, desde hace seis años, estamos entregando un premio, se llama Premio Jerusalén, a las instituciones o las personalidades que se destacan en la defensa de la causa palestina y en el apoyo del pueblo palestino. Entonces, en este caso, en la Asociación de la Páblola Torrente, fue otorgado el sexto premio de la historia de nuestra asociación por sus trabajos desde su fundación hasta el momento actual en el ámbito cultural y en la cooperación a favor del pueblo palestino. El autor de esa escultura es un artista, se llama Azem el-Basha, es un artista sirio, fue nacido en Argentina, se volvió a Damasco con sus padres a los 10 años y ahí complementó sus estudios para licenciarse en filosofía y en arte y luego se trasladó a Moscú para licenciarse en Bellas Artes y luego en París. Este autor tiene varias obras, varias exposiciones en toda parte del mundo, por ejemplo, empezó en su tierra natal Damasco, El Epo, Moscú, Budapest, Perlín, París, La Habana, Santiago de Cuba, Madrid, Barcelona, Gerola, Granada, Málaga, El Cairo, Abu Dhabi, Dubai, entre otras ciudades. Y la última exposición que hizo el año pasado, en mayo, aquí en Madrid, en la Casa Árabe, donde durante un mes y medio. Entonces, este artista cuando, en el 2003, después de la invasión israelí al campo de refugiados de Jenin, y después de las masacres que cometió al ejército israelí en aquel campamento, entonces, donde fue casi 2.000 personas, 2.000 palestinos, entre asesinatos y heridos, y las excavadoras del ejército israelí arrasaron completamente en el centro del campo, llevando los escombros con restos humanos e incluso personas vivas para arrojarles a las fosas para allanar el terreno, dejando una esplanada como si nunca hayan existido casas en el hogar. Assem, al ver esas imágenes embastantes de las manos y los dedos asomando de la tierra después de intentar buscar las familias, entonces, quiso conmemorar esa tragedia con esa escultura donde se simboliza la mano y el puño de la escultura de la fuerza de la resistencia palestina que la hace desde la tierra después de la muerte. Todo lo que hemos tenido la oportunidad de ver un documental Jenin Jenin fue expuesto aquí en Sanseo en un par de ocasiones donde se reflejan estas imágenes donde se ve los restos de niños con sus manos con sus dedos cortados por las excavadoras entonces, fueron unas imágenes impactantes pues influyeron en ese sentido para realizar esa escultura Muchas gracias Yamil Bueno, Ramón está pasando para que podáis verlo porque la verdad repito que cuando se conoce el significado como ha contado Yamil pues la belleza se eleva a rango de solidaridad en cuanto al cocido del año pasado el año 2013 que fue precisamente un día antes el día 8 el día 7 de febrero el día 9 no me acuerdo ahora mismo comentaros porque ya si os informamos a todos los que tenemos vuestro correo electrónico que los beneficios netos reducidos todos los gastos gastos mínimos porque como ya hemos comentado las viandas son gratuitas la mano de obra es gratuita etcétera la asociación complementó de sus propios fondos que no viene sino de la cuota de sus afiliados a los cuales llamamos a que si queréis apuntar a la Paula Torrente os recibiremos amigablemente lo complementó hasta 4.100 euros y esos 4.100 euros fueron dedicados a lo que habíamos hablado al tema de paliar los destrozos del huracán Sandy que había arrasado el sur de la India el año anterior se compró perdón de Cuba de Cuba se compraron materiales y se hicieron allí pues eso paliados los baños una brigada que se fue para allí pero para hablar de todo eso y también para hablar de los que van a ser los beneficios de este año también para esta escuela en Santiago de Cuba la persona de la asociación que estuvo allí de brigadista junto con otras personas Juanma os va a comentar por lo que fue la aplicación de esos beneficios y lo que será el proyecto de este año con los beneficios que saquemos de este cocido Buenas tardes ya lo he dicho con las cifras 4.119 euros que vinieron muy bien para solventar problemas puntuales en Cuba consecuencia del huracán Sandy asistieron 268 personas a la comida este año estamos cerca de las 300 y para el próximo año habrá que poner un límite porque físicamente no caemos más la solidaridad va en aumento no voy aburridos con las a qué se destinó el dinero y la relación con gastos con facturas que justifican esos 4.119 euros voy a mencionar simplemente algunos tres fuentes de agua agua fresca para los niños eran tres colegios a los que se atendió mangueras de agua desbrozadoras una motosierra taladradoras sierras radiales material de emergencia para solventar esos problemas de huracán Sandy y otros muchos materiales que no voy a aburriros para este año se pretende durante el transcurso de esta donación asistimos visitamos otro colegio el colegio Enrique Granados Lara en Santiago de Cuba vimos las necesidades y decidimos hacer otro proyecto en cooperación con la asociación Ernesto Guevara de Torrejón con la que tenemos lazos de hermandad y lazos muy unos vínculos muy estrechos y con la que llevamos mucho tiempo trabajando para este proyecto hay una relación de materiales que nos han pedido que visitamos la escuela y que me parece prolijo y necesario relacionar porque no me parece que sea el momento para eso quiero decir que yo tuve la ocasión el privilegio de asistir el año pasado a la brigada de participar en los trabajos de la misma y fue una experiencia un año más una experiencia muy bonita una experiencia muy interesante en esa experiencia trabajamos en la universidad en la facultad de medicina en Guantánamo trabajamos preparando paredes pintando arreglando humedades y trabajamos en colaboración con los estudiantes había docenas cientos de estudiantes de otros países había estudiantes de saharauis había palestinos había nicaragüeses había estudiantes de medicina de muchísimos países para mí fue un privilegio y este año trabajaremos en la escuela de San Enrique Granado Lara como decía antes remodelándola hay gente que pregunta que cómo es posible que haya personas que sus vacaciones en la playa ha venido la de Iken a irse a Cuba a trabajar a trabajar por la solidaridad yo creo que cuando se habla de la solidaridad se habla de Cuba no hay ningún país en el mundo posiblemente que haya demostrado la solidaridad de la manera que lo ha hecho Cuba lo ha hecho con su sangre con 50.000 combatientes que a lo largo del tiempo llegaron a pasar 400.000 por Angola defendiendo la libertad de ese país y luchando contra el racismo contra la Pajay lo ha demostrado con brigadas médicas en todos los países del mundo a raíz del huracán Meats en Centroamérica mandando más de 2.300 médicos inmediatamente lo demostró en Haití hace unos años con el terremoto que hubo lo demostró mandando brigadas médicas hasta Pakistán al otro extremo del mundo con el terremoto que se dio y que aquí en España pasó casi desapercibido murieron miles de personas ahí hubo 2.200 médicos a más de 5.000 metros de altura a casi 6.000 metros de altura médicos cubanos que no conocían la nieve luchando salvando miles y miles de vidas en condiciones muy difíciles esto creo que hay que reconocerlo a Cuba a reír de la Cámara Meats además Cuba aparte de mandar y seguir mandando médicos como ha hecho como decía antes en Pakistán o en Haití y en otros países decidió crear la Escuela Latinoamericana de Medicina a las afueras de La Habana lo que era un cuartel militar naval se cerró y se dedicó a formar médicos desde el año 29 en estos 14 años se han formado más de 20.000 médicos de más de 70 países del mundo que trabajan que estudian en Cuba a razón de que cada año sale una promoción de entre 1.600 1.800 médicos formados en Cuba con el único compromiso con la única petición por parte del pueblo cubano de que cuando acaben sus estudios vuelvan a sus países a sus aldeas a las montañas a donde sea a ejercer la medicina que no sean médicos del dólar que no se prostituyan trabajando en los grandes hospitales por grandes canciones de dinero que lo que el pueblo cubano les ha dado que lo devuelvan a sus pueblos a sus tribus a sus aldeas y hay ciudadanos médicos incluso hay una partida de 500 jóvenes estadounidenses la mayoría negros que tienen una parte en esta escuela latinoamericana de medicina donde estudian gratis invitados por el pueblo cubano eso es solidaridad y como decía cuando se habla de Cuba se habla de solidaridad y hablando de solidaridad quiero tener un recuerdo para un gran amigo de Cuba Nelson Mandela que nos ha dejado recientemente y nos ha dejado y quiero decir que era amigo de Cuba y no es casualidad que el primer lugar que visitó cuando salió de la prisión el primer país que visitó no es casualidad que fuese Cuba porque Cuba regó con su sangre la lucha contra la parjei dejando más de 2.000 muertos luchando en Namibia luchando en Angola contra el ejército sudafricano y derrotándolo en la batalla de Cuito Canabale más de 2.000 ciudadanos cubanos perecciones la guerra luchando contra la parjei creo que eso hay que reconocerlo y Nelson Mandela lo reconoció yendo a Cuba en primer lugar abrazando a Fidel y reconociendo la contribución de Cuba a la lucha contra la parjei y por la liberación yo me acabo con una frase como no podía ser de otra manera de Ernesto Che Guevara que decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos viva Cuba bueno pues para terminar este acto le damos la palabra al compañero embajador Eugenio Martínez embajador de Cuba en España que nos va a decir unas palabras muchas gracias muchas gracias muchas gracias lo primero que quiero decir a los amigos de la asociación Pablo Latorente Bravo a los amigos de la Ernesto Guevara de Torrejón al colegio su dirección a las fuerzas políticas aquí presentes a todos ustedes ustedes saben que Cuba y su pueblo su noble pueblo solo ha querido durante muchos años bien ustedes saben que Cuba es un noble pueblo que solo ha querido durante más de 50 años sostener una ambición de independencia que nos ha costado mucho pero lo hemos logrado un pueblo así solo puede tener amigos como ustedes miles en España y miles en el mundo los pueblos se entienden muchas veces contra otros gobiernos y aquí se habló de la educación en Cuba y no quiero aburrirlo pero mencionaré algunos datos para fortalecer lo que se ha dicho hace 55 años el 45% de los niños cubanos no iban a la escuela casi la mitad de los niños de 6 a 12 años no iban a la escuela en un país que tenía 10.000 maestros sin empleo hoy todos los niños cubanos van a la escuela todos los días con el mismo uniforme y todas las escuelas son iguales todos los niños no falta uno hoy hay en Cuba un millón de profesionales universitarios 43.000 médicos de 3.000 que quedaron en el año 59 un médico por cada 148 habitantes solo es posible cuando un gobierno se preocupa por la educación como el cubano el gobierno que hace 25 años pensaron que se iba a caer y se han caído muchos pero no es nuestro porque tiene el apoyo del pueblo y de miles y millones de amigos en el mundo y ese pueblo que no ha invadido a nadie que ha ayudado a muchos como dijo Juan a muchos otros pueblos que ha entregado su vida que ha renunciado a los placeres de la vida y del lujo por disfrutar los placeres del sacrificio es el pueblo que represento con mucho honor y que ustedes ayudan y hoy solo quiero agradecerles el apoyo a Cuba le digo que no nos traicionaremos que como usted hay miles que crecen cada día que mi país se fortalece que rectifica donde tiene que hacerlo pero bajo el consenso de mi pueblo de cada uno de los ciudadanos de no dejar a nadie abandonado y repito disfrutando el placer del sacrificio compartiendo lo poco que tenemos entre nosotros y con los amigos y con los que lo necesitan Cuba seguirá adelante seguirá avanzando y muchas gracias un millón de gracias yo no quería abusar de ustedes ni politizar con temas que son muy cubanos vamos a decir pero este es un tema que es internacional y ustedes han recibido un pequeño documento en sus mes de 5 jóvenes cubanos que hace más de 15 años están presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo aquí está la información suficiente los aburriría hablando mucho de eso hay uno que ha llegado a Cuba y que dice que no es libre todavía porque sus hermanos están presos en Estados Unidos y hay otro que se espera que en los próximos 30 días salga libre pero no sabemos si se inventará algo y todavía permanecerá allá hay un joven aquí que se llama Gerardo que es el primero de esta lista que tiene menos cabello cuya esposa una joven también cubana no puede tener hijos porque él estaba preso y condenado a dos cadenas perpetuas una cosa innecesaria es algo muy avanzado en los sistemas democráticos dos cadenas perpetuas y creo que son 20 años más después después de las dos cadenas estos muchachos que por cierto estudiaron conmigo dos de ellos en la misma escuela que yo estudié fueron a Estados Unidos y trabajaron en organizaciones terroristas que enviaban bombas a Cuba tuvieron la iniciativa antes de tumbar las torres gemelas de contratar aviones para aturrarlos contra edificios en Cuba y ellos conocieron esta información se la entregaron a mi gobierno y mi gobierno se le entregó a los servicios especiales de Estados Unidos y que hicieron con esa información los Estados Unidos dijeron y de donde han sacado esto los cubanos investigaron y descubrieron que estos cinco muchachos estaban escondidos con una identidad falsa en Estados Unidos buscando esa información y lo que hicieron no fue destruir los aviones sino meterlos presos a ellos esos muchachos están presos en Estados Unidos los han acusado de asesinato y no le han ocupado un arma a ninguno de ellos y el pueblo los pueblos del mundo han ayudado en esta campaña que no ha sido suficiente por liberarlos si ustedes tienen tiempo si quieren conocer de esto profundicen busquen lo que dice esta entidad y ayúdenos a liberar muchas gracias muchas gracias compañero embajador muchas gracias a todos vosotros os esperamos al año que viene no sé dónde cabremos pero cabremos porque la solidaridad no tiene fronteras muchas gracias muchas gracias gracias